de la OriginCup, de todos, gracias a ellos y vamos ya con el partido, vamos a ver a la izquierda del equipo, ya están defendiendo primera van a ir con Zarya, Reinhardt, Rojot, Lucio, Mei y Ana, y por parte del equipo de Stunetempera atacando van a ir con Reinhardt, Widow, Ana, Rojot, Zarya y Lucio, me imagino que Néstor nos acabará quitando a Samer perdón, a Samer, esa Widow como a saltarse atrás, ya se la ha cambiado una Mei pues, equipo espejo, completamente espejo bastante curioso este movimiento por parte de Stunetempera para atacar una Mei recordemos que el primer King Road que hemos visto de Stunetempera hemos visto un primer un primer mapa brutal, prácticamente perfecto, creo que solo gastaban un ataque necesitaban un segundo de hecho para sacar el primer punto pero bueno, cuidado que ya están las hostilidades se empiezan a partirse la carita los jugadores damos equipos longas y Kripp creo que ha sido Kripp o Lord que el que Lord, perdona, el que moría por parte de cada uno de los equipos Ladin que se mete con el Buffy, intenta sacar alguna muerte lo coge rápidamente de Predator que busque cualquier intención que se acaba la muerte de Ladin finalmente y vamos a ver porque Kripp se está quedando solo no va a poder hacer nada son tres los poderes que acaban de matar del equipo que estaba ahora mismo en defensa Sensiki intentando aguantar mientras tanto Lord saca también una muerte Peskanova que acaba de hecho con el pobre Lucio que era solamente Lord para defender el punto no van a poder hacer nada un ataque inicial perfecto por parte del equipo rojo por parte de los chicos que están temblar y como te decía hace un momentito este mapa se les da muy bien han empezado muy muy fuerte ha sido un ataque un poco lento pero muy efectivo mejor hacer esto que empezar a estamparse dos ataques consecutivos tienen ultis muy importantes están a punto de conseguir la Eludi otra vez Peskanova tiene la suya la Enpro también están ahí a Kaya que están a punto de las seis ultis por parte de ella en gaming también tienen todas las ultis menos las de los dos eso va a ser muy importante vemos que van a plantear una defensa agresiva que fue lo que vimos en game con todos los equipos en este tramo siempre intentando defender en la parte de adelante es la parte más óptima fíjate fíjate como se van a tirar ya esto puede ser un problema para ellos uy vamos a ver porque Chris pillaba ahí con esta cancion estuno que es una buena posición pero rápidamente Chris acaba la muerte aún así me parece que le va a servir para poco porque la combinación de ultis meses perfecta longas que sigue ahí con la ametralladora con el ratatatata no sobrevive nadie del equipo azul un ataque muy bueno de nuevo una defensa que flaqueaba un poquito por parte del equipo de Giants y aquí que está imparable el equipo rojo avanzaron un poco para ver si se acaban alguna muerte no va a ser así porque se ha repregado bien el equipo azul y ahora esperar en este punto a ver qué tal defienden ahora con toda esta ulti hay que tener muchísimo cuidado fíjate mira la ulti en el uno que fue una ulti acaba de meter como congela todo el equipo en el pelo aún así se han quedado separados y no se van a poder llevar ninguna muerte que lástima la respuesta es el equipo azul como tú bien decías esto no tiraba una buena ultimate pero el equipo azul sacaba muchas muertes creo que también tiraba la la ultimate choi no estoy no si no no la ha tirado la ha tirado por el tiempo porque no no está tenía la cámara en el otro lado no veía bien a través del mono pero creo que ha sido de nuevo choi el que salva a su equipo combinado con Bricktop clave los dos jugadores la combinación de ultimate que se les da a la percepción son dos los jugadores que mueren ahora por parte del equipo azul uno por parte del equipo rojo tiene de nuevo la ventaja los chicos de ston temprar pero este punto lo había defendido en un tiempo muy bien el equipo azul esta vez no va a ser así no tiene la combinación de ultimate que es cuando más miedo da giant porque las cosas como son lo hace muy bien pero sin ultimate creo que da un poquito más de miedo ston temprar las peleas uno contra uno las hacen la forma si se nota que a nivel individual quizás estoy un poquito más fuerte que giant gaming aun así han defendido el segundo punto un minuto quizás un poquito menos bueno eso que se llevan no está mal el problema es que ahí no tienen ulti ese ulti en el turno va a hacer mucho daño una ulti de zarya y ahí ya se van tres muertes y nezuno ni siquiera ha usado su ulti quieren aguantar quieren reservar un par de ultimates todavía mueren todos los jugadores del equipo azul todos los jugadores de giant bueno creo que sobrevivió al ripper ahí de hecho ahí lo tenemos a krik pero ya tienen el combo trae de frito pichoy el combo que le da con buenos resultados vamos a ver si consiguen defender este punto un punto que puede llegar a costar muchísimo sacarlo neztuno que consigue sacar la muerte de krik esto que les puede ser bastante caro una tira combinación es muy buena es que tiene bastante daño pero muy cuidadito que no llegaba la ultimate de line pro lo tiraban pero no llegaba a tocar el suelo y la combinación como decíamos queda mucho bien pero mientras cuando que esto que se centra neztuno por ahí empujando queda chui solo pescanaba que aparece para ayudar a sus dos compañeros empujan a salir los jugadores del equipo azul empujón para quitar presión sobre su compañero se si que se queda encerrado con el muro de hecho y esto llega al estón de lori saca una muerte pescanova que se acaba de caer se va para el pozo llega también el ultimate de sexy para quitar algo de daño pero su compañero no puede hacer nada ludi con el empujo que le entregaba botini consigue defender una combinación buena esta vez respondía bien el equipo contrario y la improvi que no podía hacer nada si ese ulti hubiese entrado hubiese entrado a tiempo una auténtica pasada pero bueno no ha sido así muy bien defendido por parte de Giants que ha dejado el payload casi casi al final parecía que van a poder empujarlo pero bueno no se se han reunido es que claro es que tiene el respawn al lado entonces tarda mucho más el equipo de estos metemplos que Giants en llegar en ese momento lo ha hecho bien madre mía que fallo de Kripp que fallo de Kripp que se ha muerto casi con la ulti en el bolsillo y esto si que podría ser problema ahora mismo para el equipo de Giants aunque eso tiene stuno bastante maldita no le afectaba a nadie se lo pegaba bien el equipo azul Fox que saca una muerte pero los matan rápidamente a él ahora Choy que con esa ulti se acaba la muerte del Adi que se adelantaba demasiado no podía hacer nada y defendiendo muy bien este punto del equipo azul Choy que bueno a pesar de haber muerto tiene ahora mismo la ulti que tiene rápidamente con el escuro para evitar daño queda bien la ulti vamos a ver porque se adelantan mucho los podres del equipo azul ahora si que llega la ulti de la infroto también llegaba la de Kripp pero la contraestada la protección el support del equipo rojo la de que seca la primera muerte porque están congelados esa ulti de lecturo puede ser buenísima patana con un poder del equipo azul 5 o 6 si que es el último que queda vivo vamos a ver porque el muro no es suficiente pero el mapa con la cabeza se la arranca de cuajo se lleva la partida bueno esperate si que aparece por aquí Kripp intentamos ganar el asunto no va a ser así madre mía madre mía y Netuno se redime con una segunda ultima y perfecta en este ultimo punto ahora si le ha costado bastante a Stone temblar un mapa que se les da realmente bien si sobre todo hemos visto que al final se estaban revolviendo muy bien aguantados como jabatos pero claro es que también hemos visto en el primer momento un ataque de Netuno ha fallado esa ulti una lástima no se se ha quedado enganchado en el pelo lo que ha pasado ha sido muy raro porque el ulti estaba flotando se había enganchado en el vorecido el payload pero esta ultima ulti ha pillado a 3 tíos en la del payload es que ha ganado la partida muy bien Neptuno me ha hecho un trabajo brutal con May y pese a que Giants ha aguantado muchísimo porque ha aguantado muchísimo ha dejado un minuto 16 solamente de margen es un tiempo que no está nada mal recordamos que está en ban que en el caso de que de que el equipo de Giants meta los 3 puntos tienen que volver a repetirlo con el tiempo que les quedaba porque bueno el foul sube a 2 minutos así que bueno irán con poco tiempo pero muy muy apretado este mapa la verdad es que ambos equipos han hecho un buen trabajo pero hemos visto otra vez un stone Templar un pelín por encima la cosa es que puede que hagamos otra vez un stone Templar que ni siquiera que ni siquiera trae el primer punto este es como tú decías un primer punto que a ver el ataque te puede costar más o menos pero la defensa siempre que vispez con Templar hacen una defensa prácticamente sin fisuras tanto agresiva como atrás jugando en el primer arco como jugando en el en el túnel les da igual que este mapa lo llevan muy bien preparado y eso es una ventaja que pueden tener junto a Giants que aún así ha conseguido hacer una defensa bastante buena de un tercer punto pero a ver que tal se les da este primer ataque va a ser clave yo creo sacar un primer y un segundo punto rápido porque en el tercero se puede alargar demasiado como hayamos visto si la verdad es que cada cosa a ver a ver porque es cierto el templo ha tenido una buena defensa con que te hagan un preste tiempo que te está molestando el stone ahí madre mía está la cosa complicada porque además que si haces estos ataques partidos siempre va a tener ventaja el equipo que te entra no pueden entrar cuando el muro de mails casi tienen que intentar hacerlo de otra manera si siguen entrando así irán muriendo uno en uno que es lo que vemos siempre que hay una mails entra alguien pone un muro limpian y retroceden así constantemente vamos a ver porque ya aparece por ahí directo no sé hasta qué punto en los cuartos nada les está beneficiando vamos a ver porque esa ultimate de la 10 perfecta acaba de encajar a los cuatro perdón cinco jugadores porque aparecía también directo que meaban al jugador de zarya también aquí la dig que se acaba de hacer el teamfight el solito creo que han jugado demasiado agresivo el orc se metía demasiado adentro del punto cuando todavía no había llegado y no podían hacer nada y ya una vez que has perdido el muro el muro de ese reinhardt ha tenido a placer la ultimate la dig tiene que tener mucho cuidado en esto vamos a ver el ludi perfecto vamos a ver porque ahora es lork el que se toma la venteta saca la primera muerte pero aún así sacan tres muertes rápidamente se metían en una zona bastante estrecha los chicos del equipo azul y ahí con que han sacado unas cuantas muertes el siguiente morir va a ser lork se tienen que retirar los chicos del equipo azul que quedan vivos pesca nova intenta hacer algo más de presión junto con la ayuda de line pro y el señor longa pero como se retiran cuidadito que hay muchas ultimate activas por parte del equipo rojo dos por parte del equipo azul y no tienen el combo con bruto y ojito porque es que entre pesca nova netuno y longa pueden hacer aquí el horror ahora mira 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 hasta luego claro es que claro y netuno ni siquiera ha usado su ulti no le ha hecho falta aunque no se bien que esta haciendo creep ahora mira netuno que inteligente usando el muro para matarlo eh toma toma hasta luego madre mia que nivel osea eso que acaban de hacer y lo importante es que solamente han gastado dos ultis y se han guardado otras dos y la ulti de Mei es esencial en este punto es muy pequeño todo el mundo tiene que pasar por ahí y no se y si lo combina bien con la ulti de Rinkard se acabó cuidadito con Ludic intenten hacer lo mismo que oye esto ha salido Pekaro que viene a reputir aquí y hay lanzar la posible agresión de Gadi por la espalda esto que no se lo esperaba el muchacho cuando se ha querido dar cuenta donde estaba no podía hacer nada ni uno que la ultima no es del todo bueno pero aún así sacan un par de muertes porque evita que puedan entrar y posicionarse de una manera más óptima los chicos del equipo azul están matando poquito a poco a todos los jugadores de Jayant solamente quedan tres vivos volando por detrás ahí teníamos a Kripp que era el último en caer por parte del equipo azul y que conseguía la muerte de Longas y vamos a ver porque de nuevo buscan el agresión del equipo azul siguen estando en igualdad numérica y además va a salir antes sus compañeros ahí teníamos a Kripp Toy que ya sale y todavía queda un poco bueno no ya tenemos a Longas así que de nuevo igualdad numérica no le van a poder sacar ventaja es que han hecho brutal esa comida es que el problema es que el problema es que el había hecho muy bien Luis se lo había jugado muchísimo al morirse de esa manera y ahora el Douting no ha servido para nada creo que ha sido un problema esto puede ser un problema para el equipo de Planet Emper que ha gastado su Douting más importante y no se ve ninguna muerta a cambio y Kripp ahora Kripp sé que está haciendo lo que quiere está haciendo un gran trabajo aún así están sacando muchísimo tiempo los chicos de Stone Temply y esperad que todavía consiguen defender el punto al final sacan tres muertes a pesar del buen trabajo de Kripp la combinación con Kripp no era del todo buena pero lo suficiente para sacar unas cuantas muertes y ahora Pesano tienen el combo muro además para evitar que se escapen no pueden hacer nada el tiempo se les acababa y esto es lo que te pasa con el Stone Temply en este primer punto es un mapa que lo tienen medido al dedillo y no pueden hacer nada no puedes hacer nada contra ellos si, increíble lo estamos comentando que Stone Temply que no había hecho el mejor tiempo del mundo pero que a ver si cedían el primer punto siquiera y no lo han cedido ha sido increíble en juego todos un nivel muy alto destacar las jugadas de longas con Reaper y otra vez Nestuno con Mei que bueno ha sido brutal a ver que ha jugado en el Sengdon del Adi ha sido de casi el principio si, del primer ataque ahora venía Nestuno es que lo da a todos a todos sacaba la muerte inicial del Ork y luego tiraba un stun una última perfecta que son 5 jugadores y como te si Lork de por medio con el muro era gratis lo ha hecho muy muy bien ahí pues no sé genial genial la verdad es que me quedo sin palabras porque dice es que Stone Temply no son muy buenos pero es que Giants ha ganado a dos equipos ultra fuertes y ha demostrado que está a un nivel realmente alto y aun estando ese nivel tan alto no está ni siquiera cerca de Stone Temply al menos en este mapa es que la diferencia que hemos visto aquí ha sido brutal eso sí ahora toca mi mapa preferido Lose toca Hanamura un mapa donde el skill del equipo no importa tanto como en otros mapas porque el mapa favorece mucho más a los que defienden veremos aquí además recordemos que va a empezar defendiendo Stone Temply ahora tenemos Stone Temply a la izquierda defendiendo de primeras y a la derecha ya está atacando vamos a ver porque se viene se viene el enano se viene Torbion se viene Torbion ya te lo digo algún día saldrás algún día te prometo que sale algún día sale hoy no va a ser hoy no va a ser pero algún día sale de momento no creo que salga no 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 tiene pinta pero algún día Wichu confía confía en el poder de los enanos si no lo se te decir Torbion en Hanamura no es mala elección tampoco para nada pero es que se están llevando otro tipo de metas jugando con las Maze los Reapers encerrar a la gente Anas que Anas no ha pegado mucho tampoco con Top Jorn entonces claro a mí lo que me quiere por dentro es cuando alguien se pone a Torbion en este mapa y luego se lo quita es como no tío esto es cruel eso es muy cruel pero bueno vamos a ver por qué te dejo como siempre presentar la partida momento vamos a tener a la izquierda Stony Templar que empezará defendiendo ahora sabemos que en este mapa prima la defensa hemos visto ante una defensa en primer punto de Kingslow quién sabe si veremos otra vez una defensa de primer punto aquí en Hanamura la verdad es que Hanamura es más fácil de defender que Kingslow así que veremos a ver por parte del equipo de Giants para atacar de primera van a sacar un Winston Reinhardt Rockhot Ana Zarya y Lucio van a ir con cuatro tanques pues sí parece que van a sacar la setup de cuatro tanques que nos tienen acostumbrados para defender van a sacarla para atacar no sé yo hasta qué punto esto le puede salir bien me acabo de quedar un poquito perdido bueno por parte de Stony Templar que van a ir con un Reinhardt Zarya Rockhot Lucio Ana y esa Mercy no Mercy perdón Mei de Neptuno que tan buen resultado le ha dado no sé no entiendo los cuatro tanques para atacar no lo entiendo no está dando malos resultados aunque bueno para el ataque si es cierto le das un poquito escaso de daño aún así siempre está la combinación de de Lork con con Fox para hacer mucho daño con con esa con ese buffo bueno es que realmente incluso a Chris con la ultimate puedes potenciarlo a Choy creo que a lo mejor es la la opción menos fuerte a la hora de combinar porque Choy bueno puede ser más útil empujando y quitando a gente de encima pero bueno el daño puede llegar y sabemos que la combinación de Brick con Lork suele ser bastante bendita pues en un momento no sé este lo que ha pasado antes la diferencia te acuerdas que ahora mismo se lo van a necesitar y lo dejas solo y se vuelve a pegar a medio es lo que tiene que hacer es que estos cuatro tanques van un poquito justo de daño no sé que el rojo mete un gancho como ese como ese fuerza a Choy de hecho a a volver a la pelea Choy el que llegaba el último así están sacando algo de ventaja los chicos del equipo rojo los chicos que están ahora mismo atacando otro gancho bastante bueno de Kribs saca una muerte más y esto que podría llegar a ser punto para los chicos de Giant Gaming se tienen que retirar el equipo azul el punto que parece que lo van a controlar y esto es tan bien el tanque se les da muy bien a los chicos de Rojo pero el problema es que el problema es que son ejemplos quiero decir no puedes hacer hemos visto un Neptuno que su principal misión era parar la entrada a la puerta se ha girado para ver qué hacía el mono por lo cual han entrado todos han entrado todos mal o mal porque han entrado y la cámara de parado y luego se han separado muchísimo había dos personas pegadas en la parte de la derecha del muro alto y otras dos personas en la parte de abajo pegadas al punto y se han separado de tal manera que en medio en medio de todos estaba el equipo de Giants y este ataque parece que fue una buena idea vamos a ver porque llega la combinación también por parte del equipo azul la defensa que puede ser efectiva pero rápidamente lo contrastaba a Sels y todo el daño que podía llegar a recibir sus compañeros empiezan a llevar las últimas todavía tienen abierta la de Kribs el primero en morir en Line Pro Nezuno mata a Bricko por parte del equipo rojo Ladi puede ser el siguiente vamos a ver porque Kribs ahí está sacando bastante tiempo en el punto gracias a su última llega el escudo por parte de Ladi responde rápidamente Lord no va a poder sacar apenas daño vamos a ver porque se acaba rápidamente con ese escudo salvando a su compañero no van a sacar ni el primer tercio este ataque que yo creo que no va a ser demasiado efectivo van a llegar mucho más rápido los chicos del equipo azul y además tienen un par de ultimates que pueden usar si ven que le están pasando mal Lord que no consigue encargar la carga Ladi que tampoco longa es un último para quitar presión sobre la zona y esto que se está alargando mucho esto realmente beneficia al equipo azul porque va a tener va a ser más sencillo el Sankar el punto definido ahí lo teníamos no saca ni el primer tercio acaba muriendo Lord Kribs además nos denetuno se tiene que replantear el ataque el equipo rojo parecía muy bueno al inicio pero es lo que decimos de este punto si no matas muy rápido no lo sacas tienes que matar mínimo 4 o 5 personas para que la situación vaya bien no ha sido así al final una lástima para Yajan Gaming ni siquiera han sacado el primer tercio pero bueno tienen 5 minutos todavía es mucho tiempo ¿se puede aguantar 5 minutos aquí? sí tiene 5 minutos de margen quiero decir aquí el objetivo de este NETEMBER debe ser defender el máximo tiempo posible para el siguiente time man porque llega la combinación por parte del equipo azul de nuevo ahí teníamos con la última NEPESK ANOVA que es muy buena NEPESK ANOVA que es muy buena que consigue matar a Fox por parte del equipo rojo Kribs saca la primera muerte LINE pero acaba con CHIPER KANOVA con Kribs no va a poder hacer nada en este segundo ataque los chicos del fíjate Lord K está matando NEPESK ANOVA poco a poco está ganando tiempo claro claro es lo que tienen que hacer con todo esto está ganando mucho tiempo Lord K perdón que nunca entre gracias a eso van a ganar 30 segundos que eso es lo que siempre me he quejado yo que cuando te queda un tío vivo no lo mates claro haz eso haz eso y juega con él que te va a venir bien a la larga vas a cargar ulti vas a hacer que pierda más tiempo tiene que resucitar volver otra vez con sus compañeros es que son todo ventajas y que en este punto es que tarda muchísimo en llegar pero ten cuidado que ahora es Bricktop el que tiene la última y soy muy cerquita también Kribs y se saca la primera muerte el que caía Neptuno mientras tanto mataba a Sensi que mata a Fox Kribs que acaba con Pejano vamos a ver porque la ultimate de Neptuno era bastante buena no pueden hacer nada pero atención a las ultimates que tiene ahora mismo el equipo rojo atención a las ultimates Neptuno la ha gastado ahí y puede que no hubiera hecho falta ya habían sacado dos muertes si es cierto que está regalado al resto del equipo pero es que ahora tienen bastante ventaja en contra ultimate eso sí todavía tiene tres el equipo azul pero una de ellas es defensiva y no tienen combo es posible que intenten esperar a que Ana cargue la ulti sabemos que la carga realmente rápido simplemente tiene que pokear el escudo de Reinhardt curar a sus compañeros lo que sea o incluso durante la pelea puede conseguirlo también hay que destacar ni en la posición de Bobiknik está siempre dispuesto y nadie le está pegando hace lo que quiere ahí lo que saca la muerte en el 1 un personaje que aguanta mucho que no van a tener nadie que saca la de Fox no tenía la ultimate longas que saca una muerte más no llega ninguna combinación de ultimate por parte del equipo rojo longas que es el único que tiene ahora mismo la ultimates activa la gasto pescanova que también tiene la suya ahora cuando llega la ultimate y Bricktop ya no hay daño no entiendo muy bien la combinación del equipo rojo ahora mismo se queda Bricktop en vivo es el único intentando hacer algo de daño no metiendo presión pero el equipo azul controla muy bien el daño que pueden llegar a recibir mucho tiempo el que están ganando Bobiknik haciendo lo que puede sanando a sus compañeros desde arriba y la combinación esta no ha sido buena normalmente le hacen a la perfección pero ahora ya vamos un poco tarde y no entiendo con tantas ultis que tenían la han hecho fatal han gastado con ulti y la Zara solamente tienen 4 los chicos de de S&M tienen 3 y a punto como piden la de Neptuno con el siguiente ataque va a ser muy difícil que pierdan este punto sobre todo tienen en cuenta que Bobiknik está perfectamente situado y nadie nadie puede llegar a matarle no sé yo creo que está en problema mira Creep como se ha metido ahí en Malama de todas maneras no está tirando unos muros brutales el primero en morir los de Longas que saca la muerte de hecho y empiezan a llegar a la combinación de un mismo por parte del equipo azul que saca 3 muertes 4 el equipo rojo que lo está pasando realmente mal solamente quedan vivos Creepy Lorch si ahí Bodini con el sonido de disparo que no para este hombre no se cansa no se le acaban las balas saca las 2 muertes perdiendo muchísimo tiempo aquí el equipo rojo los chicos de Yaya les está costando muchísimo y siguen guardándose las ultimates me imagino que esperando a Bricktop vamos a ver porque si esperan demasiado el equipo azul también va a tener muchísimas ultimates para responder tienen un ataque seguramente a priori tienen un ataque en este uno tiene su ulti es muy importante el line pro y el line y Longas están a punto con la ulti de Mei pueden romper completamente la pelea mira el destino que bien colocado está es que es que fíjate fíjate ha metido ese muro perfecto la ulti y se acabó muy mal muy mal Yaya ¿por qué siguen guardándose las ultis? está 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 cortando todas las indicaciones del equipo contrario equipo rojo que bueno lo positivo que tienen es que van a sacar absolutamente todas las ultimates para la siguiente pelea mira pobrecillo Choy que frustración ¿no? o sea yo me iría me intentaba tirar hacía algo no sé salud pues sí vamos a estar esperando claro vete y tírate vete y tírate no te quedes quieto vete y tírate no le da tiempo llegar al siguiente ataque a Choy no claro claro ha perdido demasiado tiempo ahí no sé intenta hacer algo te mueves vas a tirarte por el precipicio lo que sea pero yo creo que esto no llega aún así puede intentar aportar algo con la última como aportó en la última partida vamos a ver porque me dan a llegar a las últimas del equipo rojo y llega la ESEX y se van a matar a tres jugadores si es que ni llegan ni llegan uno y sus muros señores y señores decía que Néstor es el al dios del mar para mí que es el dios del hielo tío madre mía que jugador con Mei lo bien que lo ha hecho tenían cinco minutos es que es mucho tiempo lo sé es mucho mucho tiempo para los ataques que han hecho que por aguardarse las ultis al final ha ido con 20 segundos y no le ha servido para nada menudo error de Yaya es que esto ha sido error de Yaya más que bien hacer de Stone Templar es que las cosas como son Néstor cada vez cada vez que asomaba uno la patita pum le cerraba la puerta al equipo contrario sacaba la muerte se acabó que sí es cierto que las últimas podrían haber llegado intentar aunque sea 5 contra 6 que lo han conseguido más de una vez con la simple combinación de ya podía ser Lorc más Fox y Bricktop o incluso Choi con el daño con la ultimate de Hanzo pero se la guardaban y es que al final no les han dado uso una pena de todas maneras las cosas como son han estado combinando muy bien Bricktop hasta tirando unas últimates brutales algunas tienes que fallar todos tenemos algunas tienes que fallar ya la toca pero la verdad es que ha sido una lástima porque con tantas ultis lo han hecho muy mal también es cierto es que Neptuno la ha jugado muy bien pero aún así no ha sido suficiente es que en Giants tenía que proponer cosas eran los que estaban contra el reloj y lo que tienen la ulti no lo han hecho una pena por ellos pero bueno es turno ahora del equipo de TN para atacar y ojito que vamos a ver Mercy fara por parte de Bobigny y Neptuno cuidadito porque Neptuno tiene una fara muy muy buena con el buffo a Mercy va a ser muy difícil de matar además teniendo en cuenta que solamente pueden matarla Mei o Ana y es un daño que Bobigny puede curar relativamente bien no se no se creo que la setup de TN es bastante buena para atacar van a ir con una fara Tracer Winston Zarya Mercy y Lucio me gusta me gusta mucho estos setups eh tenemos a a Winston buscando la rápida iniciación Neptuno que se tiene que retirar recibía bastante daño primer ataque que bueno no llega a ser efectuado se tienen que retirar aparece por ahí Laddie el mundo que bueno volando Bobigny vamos a ver porque se acaban de cargar a Tox por parte del equipo rojo muere matan a la impro son Tox para dos los jugadores que se acaban de morir mientras tanto sigue Laddie haciendo muchísimo daño Pring obviamente el escudo para quitar esa roda de daño tiene que salir volando por ahí Bobigny madre mía el gancho de Kripp se le engancha detrás de la Nucari como a Coyejon a Tuk a Sina Machote buena defensa del equipo rojo de hecho sacan la muerte de Néstor al final Kripp que está muy fino ahí con esos ganchos un gancho que parecía una buena iniciación del equipo azul salía volando por ahí el señor Bottini intentando sanar a sus compañeros pero no han podido hacer nada se han metido demasiado profundo a lo mejor si es que la táctica de meterse hasta el final es que solo se han metido Bobigny y Néstor exacto los demás se han quedado atrás se han quedado muy muy separados no se creo que al señor vuelven a repetirlo yo solo espero que ahora no vuelvan a cometer ese fallo y ahora Kripp que ha pegado el gancho vamos a ver porque Néstor no hace algo de daño pero también acaban con su vida Pescanova que pone a su equipo en su bienjola pero pues ahí lo que dice y la última y de Bobigny que esto que les puede dar a los compañeros pero Víctor y Lorca acaban de hacer la combinación que tanto temían mientras tanto en el punto intentando hacer algo no va a poder hacer él pero sí que están sus compañeros por detrás de Hymbr haciendo algo de daño el último va a ser el Lorca aparece por aquí el señor Sensik no va a poder hacer absolutamente nada se va a tener que retirar ahora sí sigue intentando molestar sacar algo de tiempo pero me parece a mí que bueno tiempo que gana unos cuantos segundos era obvio que no iban a poder sacar nada Kante que contrarrestaban bastante bien entre Víctor y Lorca la última de Bobigny pero claro Bobigny perdón pero claro es dos últimos que ha gastado ahí para una que ha gastado el equipo azul sí y os quito porque tienen un minuto más que el equipo de Jadon para atacar ahora y le queda muy poquito a Bobigny para tener la última fíjate que bien se ha posicionado ahí es que está muy bien puesto no lo puede matar nadie ahí el Red va a llegar ¡Toma! ¡Bajadro! PENJI mientras que bien vemos la última de Sensic aportando algo de agua ante sus compañeros este punto que me parece a mí que lo van a defender Longas que saca una muerte NECI que responde vamos a ver porque puede que no me lo puedo creer llega la última de Zarya esto que parece en partida no me lo puedo creer mueren los seis jugadores del equipo rojo va a aparecer por ahí Víctor es un personaje que aguanta mucho pero no va a llegar a tiempo lo sacan del tirón una partida muy buena por parte de Giants clave clave el posicionamiento de esa Mercy madre mía Bodvinik SRS y luego la ultimate de Pescanova para sacar las dos últimas muertes que bien han peleado aquí este punto increíble el trabajo que ha hecho Bodvinik con esa Mercy es que se ha posicionado muy bien porque mira claro la jugada está acabada pero vamos es que tiene que ser suya es que lo ha hecho ahí mira está ahí puesto ha dicho venga uno dos tres cuatro venga para arriba y ya solamente tenía que curar un poquito más y se acabó muy bien aquí Bodvinik pero te he aprovechado creo que eso lo hablan mucho en el turno vuelo te posicionas bien y sigo pegando y tú estás ahí arriba perfecto escondido muy bien hecho aquí por parte de Sony Templar muy inteligente ese movimiento han vuelto a pasar por encima de Giants otra vez porque esto ha sido un pase por encima brutal han limpiado en menos de cuatro minutos el punto o sea el Hanamura entero y ahora vamos al siguiente mapa que es Dorado porque para que no sepáis van dos cero si gana Sony Templar se acaba la final si no iríamos a un Volskaya y en caso de ser necesario a un Anubis o sea tendremos los dos mapas que ven o se ven los dos últimos mapas de este bot 5 de momento vamos a ver un Dorado un Dorado que visto lo visto debería ser para Sony Templar el nivel que están demostrando fíjate que se les atascaba una partida contra contra Jarambe pero el nivel que nos están demostrando es muy alto aún así oye Giants a pesar de los pequeños fallos no creo que estén jugando mal han hecho un bueno han tenido una tarde muy buena la combinación como ya hemos dicho de Bricktop con Zaria y cualquiera de sus compañeros estaba siendo muy buena pero contra Storm Templar es complicado en parte por el trabajo de Botvinnik que de nuevo saca un play of the game claro y justo porque cada vez que consiguen tirar un buen combo llega él y con una ultimate lo contrarresta y si no al revés obliga al equipo contrario a contrarrestar una ultimate de Botvinnik con dos o tres del equipo contrario así que está siendo yo creo que clave también es cierto que oye ayuda mucho tener un Lucio por ahí pero esa Resus creo que lo están pasando realmente mal los chicos de Yayan pues si la verdad es que yo creo que Storm Templar está por encima yo simplemente que es cierto que quizás Yayan no esté cometiendo errores no forzados pero la presión que está metiendo completamente Storm Templar en el mapa no pueden hacer nada con ella se nota que están un poquito lejos de ella tanto a nivel individual como a nivel de equipo están bueno pues eso Storm Templar está un escalón por encima de Yayan ahora mismo vamos a ver este mapa de Dorado vemos a la izquierda al equipo de Yayan que va a ir para defender de primeras con Ana, Lucio, Zarya, Reinhard, Rojo y Mei esta setup que se está convirtiendo en la más estándar para defender y por parte del equipo Storm Templar van a empezar atacando van a volver a repetir ese dúo de Pharah y Mercy seguido de una Zarya con Winston me imagino que bueno bueno están cambiando me están poniendo nervioso lo sé están cambiando a ver qué hacen si han cambiado la Pharah o sea la Mercy irán con con Ana Lucio así que imagino que van a llevar al enano no no lo van a llevar te va a quedar sin ver al enano el día de hoy lo sé no hay manera por cierto yo te voy a ser sincero en cierto modo echo de menos la Gamescom porque le tengo un asco a Mei es que de verdad de verdad la odio la odio con todo mi corazón y verla tanto no no puedo no puedo no puedo con la la muchacha ella que no ha hecho nada está ahí tranquilita con sus cositas sus chaquetitas ahí con su pistola de hielo es que la odio la odio muchísimo y verla tanto me enfada me pone me está poniendo nervioso como diría es un personaje bueno bastante asquerosía de jugar contra él la verdad tiene mucho control y mucho daño entonces no te puedes despistar ni un momento mete mucha presión constantemente a ver van a ir al final así que van a ir con Mercy Pharah con un Rojo Winston Lucio y Zarya porque todo el peso del ataque de TNT pasará por Neptuno y Bovigny vamos a ver la posición defensiva típica en este punto como decías Lude intenta hacer el Disrupt en la backlane o sea que pensé mi compañero saca la primera muerte del Lime Prompt acabado con el Ichhoi mientras tanto Ladi haciendo algo de presión por atrás pero lo matan rápidamente la primera ejército del equipo azul va a ser bajo de Betibai y toque puede sacar ese muro el primero en morir en el turno Shoei que tiene una ultimate que creo que no es de la tubo necesaria aún así se acaba de meter longa pero ahí está botini rápidamente para 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 que para para vida aún así vamos a ver porque este ataque sigue aguantándose un ataque larguísimo ninguno de los dos equipos quiere defender la posición muere Shoei pero si muero puede intentar sacar alguna muerte en sus compañeros que ya están llegando de hecho obliga al equipo rojo a retirarse obliga a los chiles descontemplar a replantear un poquito el ataque y ahora es longa así que busca hacer algo de daño con con su ultimate ultimate está ya para cortar la iniciación para cortar esa iniciación de pesca no hago twinis que vuelve a volar con esa posición de ventaja para sacar algo de daño sobre sí mismo y el equipo azul que sigue defendiendo este punto como pueden como haba 2 no quieren soltarlo están aguantando muchísimo mala ulti aquí de line pero que solamente le ha dado a dos de sus compañeros está muy adelantado no sé por qué están adelante en la ciudad y ahora mismo que deberían tener ventajas un 5 contra 6 bovini tiene otra vez la ulti debería ser punto para este temprar aún así ha aguantado mucho el equipo de ya ya entonces estamos viendo que los ataques le cuesta un poquito a este temprar pero luego las defensas las limpia todas en primer punto en este caso el nuevo dejan ambulante ha sido el segundo pero vaya que la defensa parece que este temprar defiende mejor que ataca bueno pues aquí tenemos ya el primer punto como tú decías parece que les cuesta un poquitito más pero al final la sacan que es lo importante si es cierto que ha ganado bastante tiempo el equipo azul pero aquí se están jugando muchísimo y tienen que jugar un poquitito mejor le falta nada ese pequeño empujón para conseguir sacar el mapa al equipo a batir mejor equipo ahora mismo de España de overwatch pero bueno que no se diga porque ellos seguro que poder pueden vamos a ver porque busca alineación de turno por detrás con el daño de su compañero destrozando el tipo contrario que acaba con él Botvinis de nuevo en una posición ventajosa está esperando simplemente a ver si necesitan la ulti sus compañeros rápidamente vuelan al lado de Slavie para echarle una mano para curarle el knife que se va el solo se va a pegarle una paliza a Lord tiene una vez que un mazado de 2 metros y 800 kilos le tiene miedo a un muchacho que reparte castañas con música porque tiene muchos flows el flow se nota mata con el flow claro ese es eso que tiene la boca grande la frase de mi compañero épico la jugada de Neptune ha sido muy buena y es como se ha muerto se ha muerto después de matar a dos personas y Bobbinding muy inteligente posicionándose ahí y este este ir hacia atrás que acaba de hacer esto en el templo cuando tiene el pelo empujando muy inteligente porque no tienen prisa no tienen ninguna prisa saben que el equipo rival tiene solo la ulti tienen que dejar a Bobbini en una buena situación para poder solicitar a su equipo y ya está no lo tienen que hacer nos busca ahí la iniciación el señor Ladi quitándolo de presión a sus compañeros rápidamente para quitarlo de encima esperate porque buscan la iniciación los chicos del equipo azul sacan la primera muerte de Bobbini creo que es clave evitar que este pueda resucitar a sus compañeros son cinco los jugadores ahora mismo que han matado los chicos del equipo azul dividía bueno no eran cuatro pero aquí sacaban a los seis jugadores perdonad Light Pro que seguía vivo fuera de mi cámara Nectuno era el último en morir pero bueno se han quitado las últimas como decía Arwichu ahora no tiene mucho más sencillito para entrar y sí que tiene la de Pesca Nova disponible Nectuno que acaba de cogerse a Widowmaker creo que este no el cambio acertado estaba haciéndolo muy bien con Pharah vemos como con Widow intenta dar la vuelta para intentar pillar a alguien si alguien retrocede Buff Creeper está en una mala posición ahora hay que no lo mata Nectuno uy que lástima han sido cinco contracines no está bien posicionado esto sí que debía ser punto para hacer el templar que nada solo el último en en morir era Bricktop ahora el que muere es Lord que no puede hacer absolutamente nada del suelo contra los que quedaban vivos Creep intentando perseguir a Nectuno bien el gancho de Longa que está bastante fino con su habilidad está bastante fino con el aim y de nuevo Botmini que no tiene que usar Ultimate prescienden de su resucitar simplemente por la de Pesca Nova han tenido suficiente un segundo punto que tampoco ha sido demasiado largo ojito porque estoy amatado muy bien aquí flanqueando a Nectuno por el lateral creo que un problema aquí Longa no tendría que haber usado su ulti son se han muerto 3 por 1 problema ahora aquí para la zona de templar es que de primera se la llevan en la boca de hecho Bobina ha gastado incluso el red mmm no sé si eso va a ser suficiente parece ser que miren como retroceden muy buena jugada aquí por parte de zona de templar parece que al final ese red sí que les va a merecer la pena solamente se les quedaba uno fuera y es tiempo que están ganando algo más de de push para su equipo acaban de pillar a Yarekuno bien rápido creep para quitárselo de encima acaban una muerte y ahora sí que el equipo rojo se tiene que retirar haciendo algo de presión el equipo azul los chicos de Yayan sacan la muerte de Pesca Nova y vamos a ver porque de nuevo el equipo azul muchas últimas activas Longas que se queda ahí estuneado por esa Ana mmm otra vez creo que tienen que baitar algo de daño a ver si lo vuelve a hacer también Luri como antes se comía algo de daño y quitaba presión a su equipo lo más probable es que el teamfight lo pierdan pero oye mmm lo hace rápido y no pierde demasiado tiempo es bueno ahora hay que ver ahora con esta setup que te dan a mí me dependerán del red del red de Bobigny y sobre todo si Nekuno es capaz de matar a alguien madre mía cómo pueden matar a Kripp así de esta manera el mono que ni siquiera este es el momento de Bobigny este es el momento está muy bien colocado ay no sé si lo van a pillar vamos a ver por qué hay llegaba la red otra vez de Bobigny madre mía este hombre lo partida que está haciendo por favor Neptuno los acaba de borrar se acaban de ir de la vida que ha pasado muchacho la bomba que se la tiraba en la boquita a uno de los jugadores del equipo contrario bueno pasa lo que pasa que se mueren todos una combinación perfecta de última también es decir que estaba rápido junto a Pescanova y con dos binis porque tenemos no falla ulti de Zarya más ulti de Tracer pues se mueren tres personas otra vez el red de Bobigny muy bueno ojito porque está al 50% otra vez está cargando la ulti siempre muy muy rápido y pinta mal esto sí que pinta mal un poquito mal a Yayan tienen el tiempo justo si fallan este ataque va a ganar Yayan el mapa como lo fallan pero es que parece que lo van a ganar Lord no acierta ni una carga ahora vamos a ver porque sacan del punto longas al señor Sensi como que sigue aquí viviendo yo creo que consiguen defender ya que no es cuando veo Bobigny que de nuevo arriba a sus compañeros no me lo puedo ver el pezón que está hecho este hombre de nuevo le da un punto que parecía partido a sus compañeros eran tres los jugadores creo que se piden en este momento vienen a cuenta con los puntos de la equipa ganando algunos segundos que pueden ser cruciales aparece por aquí Lord con la compadre aportando algo de daño aguantando con esa diva se está alargando muchísimo y el golpe de line pero quitando algo de daño de sus compañeros finalmente sacan el punto no había nadie no han sacado el punto no no se han alejado demasiado no me lo creo no han sacado el punto se han alejado demasiado en el último momento ay dios mío no sé si es que se han alejado o es que pusieron el parche que después de X segundos de over time el over time iba a bajar mucho más rápido no sé qué ha pasado ahí pero no lo han metido estando encima ha tenido ha tenido que pegar la escalada de su vida el over time porque se ha evaporado es que no puede ser se habrán ido un segundo esto ha sido apuntó no no que no lo han sacado madre mía pues si parece que tiene templaría de derecho que decían que eran 15 segundos pero están todos muertos y esa última de maíz que los ha zoneado a todos se han alejado de los suficientes y han perdido no han metido lo sé madre mía escúchame que al cambio tampoco o sea quiero decir es importante pero bueno podría haber sido mucho peor pero madre mía que error de esto bueno entre error de esto de templar de no terminar antes y hay que la he hecho muy bien choy con mei ay dios mío choy pero pero además ha sido él de nuevo el que se ha metido con diva era él era choy ha sido choy el que ha entrado con diva y el escudo de brickton estos dos jugadores están teniendo su tarde hoy veíamos la última de brickton de nuevo brutal creo que ha fallado dos últimates tres como mucho el día de hoy el resto las está clavando continuamente cogiendo tres cuatro personas está siendo clave para su equipo para llegar a esta a esta gran final espectacular creo que posiblemente sea la mejor zaria de la tarde de hoy y choy que en ese último momento que llevaba un tiempo desaparecido pero ahí aparecía con diva y de nuevo gracias yo sinceramente gracias a que entraba ahí con el personaje sacan el punto vamos a ver porque sacan una agresión muy rápida ese muro que no sé hasta qué punto ha sido bueno creo que intentaba sacar alguno de la posición nadie que pueda acabar muerto vamos a ver porque está riendo muchísima presión mazazo va mazazo viene el oro que acaba con su homónimo a base de golpe de hacha y al final y al final esta primera esta primera defensa no le sale nada bien el señor es el siguiente morir y no suele salir bien esta primera defensa tan agresiva ganan algo de tiempo pero esto le pasó a Reunited mal aquí los chicos de Contemplar y muy bien esa manera de retirarse buscar una posición más abierta y dejar encerrados a los chicos del equipo rojo no tenían prisa los chicos de Giants y ahora tienen todo el camino gratis para ellos si pues ojito todavía pueden defender el primer punto vemos como se han juntado todos van a intentar ahora el problema es que el equipo de Giants tiene muchas ultis tiene dos más a punto esa ulti de longa creo que no es suficiente creo que son muchos problemas para Stonet madre mía mira como está limpiando Giants menudo error de Stonet Central que ha cometido defendiendo ahí adelante es lo que veíamos en Gamescom cada vez que había una defensa tan adelantada costaba el primer punto bueno en este uno que tira hay una ultimate que realmente no va a servir para nada algo de no es que no gana ni tiempo es que solo para Sensi ni lo mata muy bien a Lucio si no hay algo más de daño no lo vas a matar nada más que por la autosanación que tiene además pillaba a Fox fuera jugando muy bien Giants aprovechando estos despistes que tenía el equipo de Stonet que no está haciendo nada bien este inicio de partida todavía tiene mucho tiempo por delante pero esto que pinta bien para el equipo azul si de momento pinta bien para ellos también hay que decir que hablo entre una defensa horrible se aprovecha muy bien del error y que en este punto podrían aguantar cuatro minutos es factible aguantar cuatro minutos no es lo más óptimo pero podrían hacerlo fíjate aquí Netuno como flanquea por el lateral ya está que bien lo han hecho ahora si le ha hecho bien el equipo de Stonet Templar aún así están tratando muertes dos por dos no lo veo yo tan claro que pueda ganarlo Stonet Templar le ha costado bastante le había dicho que se tiene que retirar y en la combinación porque de hecho saca la muerte muy bien con Pini desde atrás con esa Ana llega la última vez también de la impro que no es de las mejores como has visto pero es cierto que le quitaba algo de presión al equipo parece que la defensa va a ser efectiva pero ya están empezando a llegar los chicos del equipo azul y esto que puede torcersele al equipo rojo al chico de Stonet Templar que no consigue encajar la carga sobre nadie el longas es el primero en morir a manos de Kripp vamos a ver porque llega la ultimate del señor Pescano es muy buena aún así no consiguen matar a nadie contra esta muy bien por dos support Kripp que saca también no es Fox que ríen de morir empieza a llegar el daño de la última del equipo azul que es la última del señor de hecho si no de Kripp de Kripp ha sido la la me he perdido de Choy de Choy perdonad perdonad de Choy ha sido la ultimate me estaba liando con los con los jugadores de ese Reaper más sencillo el nombre del del personaje ya está que conseguía el ataque y ahora retirándose el equipo azul buscando una posición más defensiva reagrupándose evitando el daño de de ese Mad Kripp que no va a poder hacer nada de hecho la ha gastado no la ha servido para nada esto en el templo está haciendo un mal trabajo ahora mismo están dejando que hagan todo lo que quieran el equipo de Giant que ojito esta última esta área puede hacer mucho daño aunque se han llevado la muerte de Tracer muy rápido son dos parados otra vez y esta situación antes la ha ganado el equipo de Giant también es cierto que se les alargaba mucho y conseguían sacar la muerte el área y que le encajaba con ese daño a distancia la cara al pobre Lork van a poder defender bien sin demasiados problemas no les va a servir para nada al ultimate de Bricktop no van a poder sacar ese punto pero bueno tienen mucho tiempo por delante y recordemos que los chicos de Stone Templar no han sacado el punto el tercer punto no lo conseguían así que Giant tiene todavía mucha partida por delante muy importante aquí ahora sí el trabajo que están haciendo ahora este defensa lo ha hecho muy bien tanto Neptuno como Ladis pero tienen que tener cuidado porque el equipo de Ladis está jugando un poquito mejor ahora mismo están gestionando mejor las ultis y en cualquier momento Kripp le puede dar un susto porque si Kripp es capaz de poner la ulti a Longa se acabó lo que está intentando hacer que buen bobini durmiendo a Kripp madre mía que bien lo acaba de hacer ahí no ha podido hacer absolutamente nada están muy finos creo que están siendo para mí el mejor jugador de fronte el día de hoy está siendo espectacular si es cierto que no es como un tanque tipo Reinhardt o un asesino que va a aportar mucho daño pero el trabajo de utilidad que está aportando a su equipo está siendo de riesgo está siendo espectacular buscan de nuevo una iniciación los chicos del equipo azul vamos a ver porque es la ultimate del señor el equipo puede ser muy buena dejan contentamente venido a Lord Sensei que es el siguiente no pueden hacer nada bien a Kinen uno que además combinaba él solito con su muro evitando que se escaparan los dos jugadores que estaban dentro de su ultimate vamos a ver porque buscan la agresión buscan sacar un par de muertes esforzar al equipo contrario que se retire le está costando mucho a Yaya ante este punto y Kripp que entra ahora un poquito tarde solo digo que Fox ha gastado la ulti sobre Choi cuando ya se iba a morir ha gastado la ulti de Ana es cierto que puede intentar recuperarla pero si el equipo de Stony Templar pueda jugar agresivo no van a tener uno de sus principales cooldowns y eso es problemático de hecho el equipo de Stony Templar debería atacar con todas las ultis antes de que la Zarya antes de que Brick tenga la suya es muy importante que puedan mira mira efectivamente así como lo están haciendo no hay tiempo vamos a ver porque es el primero en morir el Lord rápidamente en la impro para quitar algo de presión de su compañero hacia esa última es Lady que acaba de matar a otros dos de los jugadores del equipo contrario el trabajo de los Reinhard está siendo espectacular obviamente siempre con una Ana por detrás potenciando su daño Botvinis que acaba con Fox que justo había matado a Netuno esto me parece que va a ser partida para el equipo de Stony Templar Yaya que entra en el segundo punto todavía tiene la oportunidad empiezan a llegar los jugadores Skunde la muerte del Lord se están quedando sin problema sacan un par de mortes más bien defendido el señor Blood y de nuevo esa última y de Brito que era bastante buena pero sin daño de sus compañeros una pena esto que me parece a mí que es un cierre Yaya el mundo de Netuno es bastante bueno acaban con Fox acaban con Selsi Brick que se va a morir partida para los chicos de Stony Templar que defienden muy bien este punto Giant que no lo consigue a pesar de haber hecho una eliminatoría muy buena no saca esta partida no me equivoco este es el 3-0 si este es el 3-0 ha ganado ya este de Templars la cuarta final consecutiva se ponen con 400 puntos prácticamente clasificados para los Playoffs en la de FNAK de Callao a ver Neptuno con 3 claro la que ha matado a 3-4 si si el Zacafronx de la vida es que es que esto es que es que es cariño es que es cariño es que es cariño de hecho de hecho no combina así no combina Neptuno con con Pescanova es Pescanova el que arrebufo de Neptuno dice anda mira que ve lo has hecho Neptuno yo te lo pongo a bandeja es Neptuno el que manda no se espera al tanque él inicia no le hace falta un Neptuno en Templars mucho más fuerte defendiendo que atacando de hecho creo que no ha cedido ningún segundo punto en todo lo que hemos visto muy muy fuertes a un nivel defendiendo brutal atacando han tenido más problemillas sobre todo en este último mapa que no sé inexplicablemente no han podido meter el payload un Neptuno que se ha pasado el juego un Bobini también con Ana que ha estado un nivel brutal le han salido los créditos si si se ha pasado el juego el solito la verdad también un Bobini que con Ana ha hecho un trabajo muy bueno a destacar el nivel de Giants que la semana pasada no pasaron de primera ronda y ahora aquí se han plantado en la final ganando los dos equipos muy buenos por el camino y en medio plantándole cara a Stone Templar que es cierto que atacando han estado más o menos igualados pero que con el momento que Stone Templar ha descendido ha pasado por encima de Giants brutal brutal el nivel de Stone Templar y sigue siendo el equipo referencia en España como yo como he dicho creo que a nivel individual lo ha hecho muy bien Stone Templar en eso eran superiores a los chicos de Giants pero hoy han demostrado Giants que en cuanto equipo tienen muy buen trabajo tienen unas muy buenas bases porque las combinaciones eran realmente buenas si es cierto que contra Stone Templar no les ha no ha salido tan efectivo no ha sido tan preciso pero aún así Brickton un trabajo brutal combinado además siempre siempre con Lord que el trabajo de los dos tanques es muy bueno y los dos asesinos que es cierto que hablamos menos pero oye han estado por ahí bueno dos asesinos ha sido poco siempre eran tres tres tanques y si no estaba Lord que estaba también Choy Choy que ha un juego en el día de hoy así que enhorabuena Giants que no son los ganadores pero oye Chapo que enfrentar a Stone Templar no es nada sencillo y yo lo han hecho y muy dignamente y también decir lo siento mucho a Ri Jarambe me quedo con ellos en el corazón porque lo estaban haciendo muy bien esa caída del señor Mr. Unlucky por favor recuerda cambiarte el nombre muchacho yo me llamo lo sé imagínate lo que me pasa a mí no gano ni a la de tres pero una pena de verdad de verdad una pena porque lo habéis hecho muy bien y seguro que para las siguientes se os da mucho mejor pues sí otra vez más felicitar a a Stone Templar por su victoria dar las gracias a todos los que no habéis visto a SL y NVIDIA por hacer esta copa al FNAF de Callao por acoger los Play of the Land el 11 de noviembre con los patrocinadores de Acer y Logitech a ti Lose por ser la primera vez que estás conmigo en esta Origin Cup muchas gracias y poco más que decir que nos vemos la semana que viene que ya se digamos ya hemos pasado el Ecuador de la competición la semana que viene con la primera copa de octubre también recordaros que tenéis el sorteo de dos gráficas GTX 1070 en el Twitter de NVIDIA NVIDIA barra baja es como el Twitch pero en Twitter lo dicho muchas gracias a todos nos vemos la semana que viene y si quieres decir algo más Lose es tu momento nada gracias a ti por permitirme estar contigo a Loren por el trabajo detrás el trabajo de realización que no es nada fácil es muy castigado obviamente NVIDIA y ASL por permitirme estar aquí y a todos vosotros por haber tenido paciencia conmigo en el segundo casteo que hago de Overwatch y el primero de esta Origins Cup muchas gracias a todos porque os habéis portado muy bien conmigo eso es de agradecer pues lo dicho ya hemos acabado las despedidas así que no os olvidéis nos vemos a todos la semana que viene aquí mismo hasta luego no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.